No se te puede No se te puede No se te puede No lo blu Llegaron, llegaron, llegaron Llegó tu culo mariconn Hey si nos vamos para la casa que está al frente Hay gente acá abajo, ostia Hay gente acá abajo Muevanse Me has dejado flipando A coger por culo A coger por culo No 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 Vamos por culo No 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 Son envasiados A la fina No Compra los Mira acá Chucha eso madre, que pocotón de gente Tampoco se fueron a la Los policiales o no Ah, vale Vengan de aquí conmigo, caigan conmigo Chucha madre, tengo un man Caigan conmigo, ostia Vamos en el 3, voy para allá Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan, vengan Entro, entro conmigo Se mató, se mató, se mató Ay Ya no tengo más plata La que a la mía Este man dejó un poco de vaina Agarren Agarren las vainas de este man Agarren ¡Ey! Por aquí no sale gente Por aquí no sale gente Calla la verga Para la derecha A la derecha Que hace el pichuqui por allá solito No sale gente Es el placa o No tengo Necesito munición Gracias ¡Eyy! ¡Huamba aquí! ¡Huucha! Tiene munición Agarren las placas Agarren las placas El espalda no viene De la espalda no viene ¡Huucha! ¿Dónde estás, güervo? ¡Huengo! ¡Huengo! ¡Humbo! ¡Humbo! ¡Se le hizo el PP! ¡Ahí está atrás, atrás! ¡Tú chaco! ¡Tú chaco! ¡Arriba! ¡Arriba puente! ¡Se tiró! ¡Son dos Ramón! ¡Humbo! ¡Estás rodeada! ¡Humbo! ¡No tengo! ¡Arriba puente! ¡Humbo! 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 ¡Qué partida más loca, huevado! ¡Humbo! ¡Humbo!